bienvenidos a un nuevo episodio de finanzas con humor en esta ocasión un testimonio de esos testimonios que a ti te gusta conocer de personas que un día tuvieron un sueño desarrollaron esa idea y hoy por hoy pues tienen un gran cuento para echar y nosotros estamos aquí precisamente para escuchar una de esas historias de una persona que creyó que creyó en su proyecto y que lo logró me acompaña en chulo way y por supuesto el gurú ernesto jiménez y le damos la bienvenida a gabriel mercedes gracias al equipo al animar por esa gran presentación y estamos aquí un soñador más que cumplió su sueño mira uno es que pregunta naciste estás aquí que hay en el medio bueno ciertamente como dice el animar y la introducción han pasado muchas cosas para ya emprender y ser hoy lo que es mi empresa del muelle auto tengo en el mercado como nueve años los inicios realmente ya lo dije qué edad fue que comenzaste tiene nueve ya qué edad fue que comenzaste no comencé temprano desde incubadora tú eres muy joven desde que en la casa me dijeron mira tú tienes que hacer algo aquí bueno realmente este negocio fue un negocio que ni yo mismo lo pensé porque yo tenía yo era una persona clase una persona clase media normal mis estudios pagos todo eso yo tenía un vehículo mi primer carro que me lo regalaron en mi casa y como joven al fin y maduro uno a veces hace ciertas ciertas cosas y tuve que financiarlo el vehículo me acuerdo yo que lo regalaron o sea no había que pagar no saldo eso es suyo tengas tú hiciste mío no tú sabes maduro joven al fin cosas embarazate eso 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 influyó eso sí pero de eso se ha sacado mucho provecho claro y nada yo hasta bebía solo o sea me mudé solo ya yo o sea prácticamente con 19 años ya yo pagaba mi luz cogía mi feo en el colmado etcétera etcétera muchas cosas nada me había apretado con el carrito me acuerdo yo que era un onda alcohol el abusador le dicen el abusador si se dio la para el abusador ya estamos hablando como 2015 más o menos por ahí así mismo chupaba yo me recuerdo yo recuerdo que ese carro yo ama vivía para ese carro sí o sea eso era 500 cada diario 500 pesos pero quiere andar lindo espérate que yo estoy tirando cálculos en el 2015 tú tenías 19 años sí estaré joven sí estamos peleados pero estamos nada bueno me vi la necesidad de 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 porque ya el carro me daba todos los problemas del mundo pero era lindo o sea si es todavía es bonito sí yo recuerdo que le cambiaba una goma semanal porque el tabajito lo aro la cosa baja para antes baja para antes que el romper que esto usted sabe uno muchacho al fin uno lo que quiere uno lo que quiere está lindo pepillado nada pero me vi en la necesidad ya que como dice fauto me vi en familia dije tengo que vender este vehículo no puedo tener préstamo me recuerdo yo que lo vendí por 230 mil pesos yo dije bueno pagué mi deuda que debía debía como ciento y algo yo me quedé como con 115 mil pesos y bueno con esto me voy a comprar porque ya yo venía paliado del alcohol un carrito pequeño lo que sea pequeñito hasta un tuingo de lo que usa de lo que usa pique ya tú sabes hasta un tuingo lo que sea entonces yo bueno justamente vendo mi carro me quedo como con 115 mil pesos y un día estoy en el veo un letrero de un daijazo yo lo tengo ese daijazo esa tengo la foto un daijazo blanco ese es un un charman no como que se llama un daijazo pequeñito daijazo boom algo así japonés de eso le veo un letrerito se vende y precisamente le paro al señor le digo cuánto lo vende yo bueno yo estoy pidiendo 115 y lo mismo que yo tenía los 115 pero veo yo al señor en la misma situación que yo estaba como medio desesperadito jalando paja del tanque y veo el señor como medio desesperadito estoy pidiendo 115 y pero yo lo negocio porque yo debo un dinero y lo quiero pagar decir ok puso un huevo si no eso él me despertó a mí el huevo del señor bueno si tú quieres cuánto no yo tengo que pagar 90 mil pesos en un sitio y yo me quiero quedar con algo y yo mire lo que hay y el car mire para que ustedes en ese entonces ya yo más o menos tenía como la noción de que los carros saber cuando un médico lo tabronó porque el carro estaba sucio totalmente sucio y no le veía nada pero yo dije coño ese carrito se ve bien se llama hay que dar una buena lavada y pintarle esas dos piezas entonces yo me agarré de ahí de que ese carro mira el carro está baratado que tú con los otros le saqué el carro 95 mil pesos y nada para no cazar el cuento ese mismo día no lo atracó no y ese mismo día no tanto así ese mismo día yo fui al supermercado porque me de los 115 que tenía me quedaba dos o tres pesos y dígame es una comprita para casa y ya estoy montado ya lo que yo quería saliendo del supermercado un señor en una merced no 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 me lo diga por favor y que fue pero tú sabes donde me te cuentan yo lavé el carro yo el carro después que se lo compré el señor lo lavé porque bueno ya lo lavé duré como una hora lavándolo en un carguajo que estaba sucio totalmente bueno lavé el vehículo fui al supermercado a hacer mi comprita y veo un señor en una mercedes bank de la romana él y anda con una una joven muy bonita y me dice él me baja el vídeo porque tiene el se vende todavía se me quitó quitarle el se vende ¿en cuánto tú lo vendes? y yo o sea yo no estoy vendiendo el carro ni nada pero yo así me sale de la boca negocio me sale de la boca en 135 me sale así de la boca sí porque a gente que le gusta es como coleccionable porque o le trae un recuerdo que tiene un carrito así no 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 era para la dama que andaba con él lo compró en 95 una muchachona andaba con una muchachona y él lo acaba de lavar tercer ahí lo que invirtió 100 pesos él a lavar tiene todo el dinero sigue ahí 135 me dice él yo te voy a 120 ahora mismo y yo vamos y me dijo vamos al cajero porque tengo como 60 kilos y los otros los voy a sacar de día en día al cajero así mi mito fue el hombre me dio esos 120 mil pesos yo dije bueno yo que vengo de la vida siempre o sea desde joven yo trabajaba y eso yo nunca o sea me había ganado 25 mil pesos así como rápido o sea yo el sueldo máximo que yo tenía en ese entonces yo trabajaba como 18 mil pesos que trabajaba mensual en restaurante y cosas así y yo cúnchale mira me gané esto rápido entonces ahí como que se me despertó eso de negocio yo dije no acá pero la cosa está bien o sea después comencé a buscar carritos así en en coroto internet esos carritos viejos que interesante y a la gente el mismo cuento de ese caso ahí se te prende ahí se te prende el bombillito de negocio de vender entonces ahí se te convierte en un atracador profesional automovilístico un atracador automovilístico o sea ya tú ahí te gradúas más o menos ahí estoy estoy todavía uno es un atracador de graduarse porque en este mundo uno sigue aprendiendo aprendiendo ¿qué hace con el dinero? imagínate que va a coroto compro un segundo vehículo para vender sí compro otro creo que fue un Corolla fue un Corolla sí compré un Corolita ¿en cuánto? tiene salida sí bueno el Corolla sí sí ¿en cuánto te salió el Corolla? el Corolla lo compré en 95 también y lo vendí ¿en qué año era ese Corolla? no era como ve que el presupuesto estaba bajito yo buscaba cositas sí y eso mira es un gran negocio los carros así baraticos es un gran negocio o sea chévere en 95 y lo vendiste más o menos ¿en cuánto el Corolla? en 135 ese lo vendí más ¿eres con una pitola que estaba negociando? no no es que está bien es que hay oportunidades eso son oportunidades le pusiste un servendo y lo subiste a las redes sí claro no ya yo estaba en mi empresa yo mismo me vendo el carro yo mismo cuando veo un carro si lo quiero aunque sé que está caro yo tengo miedo de que no sea ese porque ya me gustó ese me entra una desesperación una ansiedad ¿cuándo tiene el carro? el carro cuesta un millón y medio yo comenzo a buscar ese tipo ese mismo tipo de carro en otro sitio que tienen ese mismo vehículo con 200 o 150 más baratos pero ya yo estoy ilusionado me monté en él lo prendí y ese que yo quiero y para terminar la historia y entrar a esas preguntas yo tengo preguntas también de la actualidad pero tu historia para concluirla yo conozco personas que hacen más o menos eso y no he visto que hayan tenido ese crecimiento exponencial y ahora me llega uno a la mente evidentemente no diré su nombre no tengo autorización él compra uno o dos vehículos y los vende más caro de lo que los compra evidentemente y le gana pero yo veo como que eso no le ha permitido tener cuatro cinco o sea crecer que tú hiciste o que tú crees que pasó que tú lograste dar el despegue que otros que están haciendo eso no lo han dado duro excelente duro que duro 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 que pregunta voy a cerrar esto esa pregunta es muy buena porque ciertamente sucede algo como dice un dicho en la vida mientras más dinero tú tienes más tú quieres ya luego de uno andar en el mercado de compra y venta de vehículos usados tú quieres comprar uno nuevo tú quieres decir no ya yo no quiero ver con guayna vieja ya yo quiero yo quisiera vender avión nada más vendí avión y ya pero yo siempre tuve esa visión yo dije bueno yo quiero ahora exportar el vehículo traerlo nuevo o sea se vi importado sí importado y en ese entonces estaban ya yo el capital mío que era de 95 ya yo tenía mi 200 y piquito o sea ya iba también eso la disciplina sobre todo eso una buena mujer que también no te hace gastar bueno parece que sea la ex sí parece quédate así no diremos nada pero quédate así habrá señales no hay muchas cosas también la familia todo eso o sea cuando tú vienes de pasar muchas obesidades tú tú entiendes que debes de tener un enfoque sí y ya tú entiendes muchas cosas en fin yo entonces comencé a importarlo con ese capitalito de 200 y pico pero perdón de esos carros que traen que son como de subasta que lo traen para acá sí de subasta ok yo tengo amigos que hacen eso y le van muy bien sí claro y en ese momento estaban de moda lo que eran los Cacinco y los Sonatas ay cuando invadieron el país ay ya 2016 sí todo la cera tenía el Cacinco los Mamey esos Mamey barato y los pintan de blanco yo fui parte yo fui parte trajo como 15 pero en ese tiempo era un muy buen negocio era mejor era como venderte un Bugatti entonces comenzaste con los Kia con los Cacinco sí yo le di payasos a esos Kia esos Sonatas como ese Coguno cuando es tanto que yo vivía en un edificio y yo recuerdo que yo tenía seis carros Mamey así en filita parqueado también me decían ahí llegó el de los carros de los carros de allá yo tenía seis en un edificio y también recuerdo que yo trabajaba en ese entonces ya conseguí un trabajo con un sueldo más elevado mira un sueldo como de de 50 ¿en el sector automobiliario o no? no 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 en privado él consiguió el fijo ¿pero en qué sector? en qué sector eh público perdón ah ok no tiene nada que ver con tu área de los vehículos bueno vamos a trabajar algo que realmente mucho antes de lo del negocio yo lo venía cayendo atrás entonces mira tenía mi negocio y se dio esto y dije pues déjame hacerlo pero me chocaba porque yo recuerdo que a mí me llamaban yo en medio del trabajo ¿qué precio el vehículo? yo tanto yo qué tanto yo quería ver sí entonces yo agarraba y me iba a la 12 del trabajo huyendo para enseñar el vehículo entonces después en el trabajo tenía problemas inconvenientes y yo puse una balanza y yo dije bueno o me dedico totalmente a mi negocio de mi carro o sigo aquí y me dediqué al negocio de los carros ¿renunciaste en el empleo? sí, renuncié porque es que realmente al principio no es fácil porque tú tienes alta y baja tú puedes durar tres meses vendiendo y cinco meses jalando aire entonces pasaron muchas cosas dentro de las tantas cosas que me hicieron formalizarme ya tener un dealer como tal un local una empresa es que también los vehículos que yo traía yo solo pasaba por ejemplo a un amigo de un dealer véndelo y cuando ellos lo vendían yo me ganaba literal como el carro era mío dinero y yo ven acá pero yo me estoy ganando como 30 mil pesos y este pendejo está ganando 70 sí tenías que darle una comisión sí pero eso pasó muchas veces fue que me di cuenta un día yo pero ven acá pues por eso pongo yo mi empresa me dile claro y así pasó entonces puse mi local pero hay algo que es que la gente también dale no, no o sea yo en ese entonces ya tenía como 8 o 10 vehículos y cuando puse mi local me quedé con 2 vehículos porque hice inversiones por ejemplo de terreno de techo estructura estructura si yo pensé yo dije bueno entonces pone con 2 o 3 pesos dije con con un millón de pesos yo lo hago que son en ese entonces el capital eran bueno dos carritos yo sacrifico pero después que yo entré yo dije no no se va un millón se va esto se va lo otro entonces me quedé nada más con 2 vehículos yo tenía el local muy bonito y nada más 2 vehículos parecía un play yo estaba que por ejemplo tú eras vecino vecino usted quiere vender su vehículo para que lo lleve para allá para llenar para llenar porque es que imagínate tenía ese terreno ahí y con dos carros mamey entonces ya ya estaba bajando la ola la ola de los mamey estaban bajando ya la gente le tenía odio en la discoteca cuando anunciamos señores el del K5 que lo mueve se paraba todo el mundo sí todo el mundo tenía uno entonces pensaste echar para atrás o siempre fue difícil sí yo bueno entonces tenía poco presupuesto y yo dije ven acá ahí después me acerqué a las entidades bancarias pedí un préstamo y con ese préstamo comencé a crecer chin a chin nuevamente hubieron personas también que se acercaron a mí y me apoyaron con cuanto a los vehículos en la venta muy bien y hasta el sol de hoy entonces ha sido así y una pregunta ok tú pasas de un carrito de 90 mil y después vienen los Sonata y los K5 ¿cuál fue tu primer vehículo alta gama que tú compraste? el primer vehículo que tú díte me guajo un día bueno en ese entonces ciertamente fue fue una Honda CR-V o sea sí ese temporal de alta gama tú sabes tú sabes vení con un Sonata claro vení con un Sonata mamá a una CR-V exactamente ok ¿cuánto te vas a comprar te ponte tú una Lexus una Mercedes el primer Mercedes no eso ya fue en estos días ¿pa' qué te miento? eso fue en estos días porque realmente es así el carro que tú le ganaste ¿en qué andas tú? yo te voy a decir algo yo no todavía no me he acostumbrado a un vehículo fijo ciertamente y te voy a ser sincero yo ando hasta en el más sencillo el que menos gasta el que menos el que al que yo nada más tengo que darle 100 pesos en el parking en ese o sea pero de vez en cuando uno el vehículo que tú le sacaste un margen de ganancia más grande ¿de cuál fue? ¿a cuál ha sido? al mamá ¿a lo mamá? ¿a lo mamá? hay que ser agradecido a lo mamá hay que ser agradecido mira y ok entonces ahora obviamente ya tú eres una empresa formal tú tienes todo tu carro todo tu cosa ¿cuáles son las cosas que a ti te han diferenciado de otros dealers que hacen que tu movilidad económica vaya tan rápido? bueno yo entiendo ahora mismo que es el servicio sobre todo y aparte del servicio el marketing saber también tener disciplina son cosas que mantienen un negocio porque el mercado está muy abierto está muy amplio ya todo el mundo por ejemplo lo que yo hice en aquel entonces en el 2015 que tener vehículo en mi casa ya todo el mundo tiene eso ya cualquiera por ejemplo tú tienes un dealer es muy competitivo Denis Peña dice que al hombre lo hace su vehículo usted que es un experto en vehículo dígame que tan de cierto es eso al hombre el hombre lo hace su carro su jipeta su mercedes ella lo desmintió sí pero lo dijo yo me fui con el amago no y mucha gente tuvo de acuerdo señores vamos a buscar el título sean inteligentes claro que sí está bien pero igual porque realmente el comentario es que mucha gente le dio la razón aunque después ya se echó para atrás mucha gente le dio la razón es que no es que se echó para atrás era una estrategia publicitaria pero mucha gente le dio la razón pero hay mucha gente que no lo sabe bueno ciertamente hoy en día hoy en día claramente un vehículo te representa mucho a la hora de tú hacer cualquier cosa no tiene que ser simplemente para impresionar a una mujer nada de eso pero entiendo entiendo que si la compañera Denise hace ese comentario nosotros los que somos empresarios en el mundo automovilístico estamos de acuerdo la llevaría no fácil y me ha pasado eso muchas veces por ejemplo yo al cambiar tanto de vehículo y cosas la gente o sea yo creo que eso es más la sociedad que está así porque se impresiona mucho un día te ven una mercedes un día te ven un Porsche con un Alexa hay un tema social pero si por ahí no vamos entonces Denise debería usted quiere decir que lo han tratado diferente en lugares por el vehículo en el que anda sí claro eso cuéntame alguna anécdota eso es así bueno una anécdota rápida y cómoda pero por ejemplo en los supermercados o tú vas al supermercado o cualquier establecimiento si tú andas en un Mercedes Benz o un buen vehículo te buscan parqueo venga mi jefe mi patrón y mira y como te digo hay veces que uno anda en esos vehículos y cuando yo llegué a este edificio yo llamé a Santiago un día aquí ya porque yo le dije yo voy a tener que cambiar el vehículo a Santiago porque el cambio no me va a parqueo nunca yo no me puedo parquear aquí enfrente yo me tendría que parquear una esquina pero lo cambié ahora ya me parqueo ya me parqueo es un carro chino para que no se ilusione algo que tú nos puedas contar sobre alguna experiencia con clientes que algún señor mal señor que le regala algún vehículo allá en tu vida una chica una amante y llegó y llegó la esposa en ese momento y se armó la de Caín y a ver no fue Fox le trajo el tema de la amante parte de mi publicidad es esa que allá en el muelle auto no importa su crédito no importa su estado sentimental no importa que usted sea la querida o sea tú le vendes vehículo a amante que democrático va a todo el mundo está promoviendo que sea infiel el hombre no 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 es promoviendo que sea infiel yo simplemente complazco el el cliente tú estás apoyándolo yo no yo no yo no digo si tú o sea yo no yo no te no te hago tú le buscas la vuelta para que no le salga en el crédito ese hombre que le compró un carro a una mujer no porque normalmente esos negocios son por la left sí o se busca un primo hermano no va a mucho lo que ha pasado que un cliente va y te le compra un vehículo para su esposa y luego el mes va y te compra un vehículo para la amante ¿te ha pasado eso? que no sea Fautomata otro cliente yo no tengo amante estoy soltero ¿qué ha pasado eso? ciertamente yo he tenido casos he tenido casos son cosas que pasan cuando sucede hay casos ¿le compró el mejor vehículo a la amante o a la esposa? ahí no te podría decir porque vas a ver él está viendo en tu realidad no pero tú sabes que yo tengo un buen cuento mi CX-5 la que yo acabo de cambiar yo tenía una Mazda ese es un buen vehículo no es que CX-5 se oye como de otra marca pero era una Mazda CX-5 consume poco muy eficiente mi Mazda era el final de la muñequita y yo la compré porque esa jipeta yo andaba buscando una jipeta blanca una jipeta blanca no era blanca esta pero me llamó mi amigo y me dijo mira aquí vino un señor y le compró una CX-5 a su amante la muchacha la anduvo dos semanas y no le gusta porque dice que es pequeña ella quiere la CX-9 y le acaba de perder ocho mil dólares tú la quieres o no la quieres que si yo la quiero mira eso sucede mucho podía ser verde pupú y yo la quería eso sucede lo único que no es blanca y yo olvídate eso sucede mucho la de mar eso sí pasa muchas veces esos regalos fabulosos que le hacen a las queridas ocho mil dólares ellas pero la muchacha vivía en un bocachique tenía mil kilómetros una CX-5 regalada es que cuando es un regalo muchas veces tú sabes que a mí me ha pasado después por ejemplo una persona fabulosa fue y le compró un Honda Civic a una querida y ella me dijo mira lo que hay y fue cash fue como novecientos ochenta mil pesos coge ochenta y dámelo novecientos porque yo yo lo que necesito es otra cosa yo después voy a comprar un carrito más pequeño una cosa pero eso sucede muchas veces cuando dan esos regalos entonces empleados cuánto tiene por cuánto anda la nómina cuánto está generando el mes cuántos millones de pesos está generando el mes dime es cierto si tenemos un empleo manía gracias a Dios bien la nómina anda bien hasta ahora un millón de pesos al mes no medio millón de pesos casi casi pero no yo digo cómo se hacen algunos diles que yo nunca veo nadie adentro comprando vehículos nada de eso y hay gente trabajando cómo que le pagan sí ciertamente lo paga mayormente toda la publicidad toda la publicidad y el cliente se trabaja dándole seguimiento por cita también no es que a veces están los carros afuera pero no es que la gente siempre va a estar ahí porque la gente va un momento una hora a ver el vehículo y se manda a tasar y por lo que veo en el modelo de negocio que él ha descrito también tú como usa mucho la red y la publicidad no necesariamente para que la gente vaya al dealer él lo tiene como un centro de acopio de carros y la gente hace cita y cosas pero también tú sigues con tu con tu boca a boca por el Instagram no claro que sí la publicidad es todo yo ahora mismo si me dicen qué es lo que mato así lo que hago es video si ustedes ven mi Instagram ahí yo lo que hago mi video subo mis publicaciones y publicidad y todo eso pero realmente lo del local le da más confianza a la persona claro porque al momento de tú agarrar y dar un millón de pesos dos millones de pesos tú quieres sentirte garantizado y es muy importante hermano porque sabes que lamentablemente hay muchos esquemas fraudulentos ahora mismo con los vehículos y con todo donde hay una actividad productiva siempre hay un vivo que quiere sacar provecho y engañar hay muchas cosas que se pueden aprender de tu historia de verdad que a mí a mí me ha fascinado escucharte porque tú has hecho como muchas cosas bien hechas y fíjate que a veces muchos emprendedores tienen éxito al cuarto quinto sexto emprendimiento tú tuviste éxito con tu primer emprendimiento se pudiera decir y hay temas que yo rescato por ejemplo esa parte cuando él hablaba de que tenía ese salario fijo a veces uno recomienda no todos los que estudian finanzas y están en el mundo de la economía lo recomiendan yo sí en ocasiones la estabilidad es importante siempre y cuando ese salario fijo no sea un pago para renunciar a tus sueños siempre y cuando ese salario no se convierte en un ancla en donde tú te sientas cómodo y descuides tus emprendimientos es positivo porque te da estabilidad te da como un piso del cual tú puedes lanzar o sea ok me arriesgo me arriesgo fallo pero tengo seguro la leche del muchacho claro repito para que no se confunda siempre y cuando eso no sea un ancla siempre y cuando no se convierte en un muro que te llene una zona de confort que mate tus sueños ahora bien eso lo hiciste muy bien lo de la empresa cuando la formalizas me gusta también porque te da credibilidad y prestigio sales de un sector en donde se están haciendo muchas cosas incorrectas y le das un barniz a tu emprendimiento de que mira esto es legítimo y genial también ahora lo que te quiero preguntar es lo siguiente a muchos emprendedores les da miedo la formalización por el tema de los impuestos en el caso tuyo ¿cómo fue esa experiencia cuando de repente ya ves que tienes que ¿estás formalizado? sí, sí él está formalizado ¿cómo fue la experiencia cuando tuviste que enfrentarte a doña DGII? mira lo que pasa si tú te fijas no, es una doña es una mujer definitivamente una mujer y mala para mí no lo es no es y es bueno aclarar que se lo dijo el animal que es mujer para mí es un angelito ¿cómo fue eso hermano? mira, ciertamente si tú te fijas desde un principio desde que yo comencé con el carrito pequeño yo me fui visualizando y programando para un futuro para estabilizarme entonces un amigo me dio un consejo mira, la formalidad es lo que te va a traer la estabilidad o sea, la formalidad nunca te va a estancar y ciertamente es un gran sacrificio porque cuando uno está empezando uno tiene que hacer así evadir pero si ciertamente tú quieres llegar por ejemplo a vender un Bugatti mañana o algo tenemos que estar formados o sea al final es un gran sacrificio que te va a traer mejor beneficio contrataste tu contable de inmediato sí, claro mi contabilidad la seguridad los seguros de salud todo eso ¿a cuántas mujeres tú le has comprado vehículos? ¿yo? sí ¿él quiere vender? no, yo le he comprado como a 8 o 10 mujeres o sea, que tú eres mujeriego o sea, que tú eres mujeriego yo le he comprado 8 o 10 vehículos así a mujeres pero para venderlos pero 8 mujeres diferentes o varios a una misma no, son clientes clientes por ejemplo tú me dices mañana mira, quiero vender mis 6x5 a ver, yo te las compro las vendemos las negociamos me las recibieron me las recibieron muy bien bueno, entonces vamos a hablar de cómo la gente puede contactar contigo y seguirte sí, me pueden seguir en mi Instagram arroba del Muelle Auto también mi número de teléfono 829-757-5854 estamos ahí disponibles a los fabulosos que no se intimiden a las queridas también no importa su crédito sí aceptamos que lo compro un primo hermano, cada vez que aquí viene un emprendedor de algún tipo de negocio si es un ollero trae una cadena del equipo si es un tiendero trae una gorra un tichero una cartera si es de Sandy si es de Sandy nos trajeron Sandy en estos días ustedes como dueños de dealer nos traban algún vehículo recibimos hasta un cepillo ahora mismo bueno ciertamente yo le haré llegar algunas cositas para sus carros me encantó un último tip porque aquí hemos recibido emprendedores que los engañaron a la hora de comprar vehículos me acuerdo de uno que le hicieron un lío con un papel y un traspaso un tip el más importante cuando una persona va a comprar un carro para no caer en una estafa precisamente por eso es que yo como dijo mi compañero acá por eso yo le hablo de la formalidad investiguen la empresa investiguen que sea una empresa real porque ahora mismo por ejemplo hay muchos dealers pero simplemente tienen el letrero y el local y ya entonces por eso es bueno al momento de tú tener un negocio y vender vehículo usted estar formalizado tener sus impuestos al día porque ciertamente si usted va a hacer un negocio y ve que la empresa no está ni siquiera registrada ni nada ya eso o un lavado porque con los dealers si se ha lavado dinero si porque agarran un grande un tutumpote desaparecen muchos dealers eso pasa entonces si tú estás formalizado o estás regularizado es bueno que hagan esas investigaciones al momento de hacer un negocio y que tomen eso en cuenta porque realmente precisamente por esos temas yo desde hace un tiempo he venido organizándome porque también tuve inconveniente y y nada la organización y la formalidad es lo que te va a garantizar a ti un buen negocio dos preguntas para cerrar perdón el patrimonio del dealer en cuanto anda y el vehículo más costoso que has vendido el vehículo más costoso que realmente he vendido hasta el momento es que está de moda que son la la Mercedes Benz la acuadrada como es que se llama la G1 la G1 la G1 desde que Yailin y Tecachi cuánto cuesta una de esas hay otros Mercedes más pero la G1 es la más cara de la Mercedes hay más caras no no el patrimonio me está divariando con el patrimonio del dealer porque la dicen en todos los reggaetos el patrimonio el patrimonio él es un tipo muy medido y recordarte que ese tip que nos dio Gabriel aplica también para el sector inmobiliario y para eso tenemos una recomendación para ti la chiquita jessicascolastico punto algo nuevo para inversiones en Punta Cana y en cualquier otra parte del país puede escribir a mí también arroba Ernesto Jiménez RD ahí le estaremos atendiendo como asesores inmobiliarios me interesó el tema de la G1 cuánto es que cuesta más o menos hermano ahora mismo la G1 2022 me imagino que la compra 2023 si la G1 oscila desde depende del año esa G1 2022 tiene que andar desde los 380 370 pero hay G1 también hay G1 también que son o sea son modificadas que no son tan caras tú lo haces con 190 180 mil dólares le ponen un Kia 2022 y hay mucho hay mucho rejuego con eso de los vehículos alta gama eso se se utiliza mucho yo vendo también muchos vehículos modificados Runners que son 2013 y yo te la pongo 2021 ¿cómo? sí le cambia la cara ¿cómo? hay que hablar tú hubiese conocido hace par de semanas pero bueno nada Gabriel muchísimas gracias por habernos acompañado y contar tu historia este fue un episodio más de testimonios aquí en Finanzas con Humor espero que te haya gustado lo hemos preparado para ti con muchísimo amor síguenos en todas nuestras redes y hasta la próxima aplausos ¡Gracias!